Sí. No le paro, no me hizo paro cuando todos la abandonaron. Sé que inocente no fui, sí, pero él no le ha importado. Está 2 en 0, él me ha llamado y checa todo lo que me ha dado. Nada me para, tengo la vida desembocada para que se perjuicen los agruzalmeranos. Me entreten y la rega toda la cuadra, si no resguadra, na, na. Tampoco veré esta ADN. Mi calibre 66 alcanza para quedarte salvos en esta banqueta. Quiere que pare, perdón él, su gracia me mantiene fiel. Predicaré que el que perdone, dice que mi Dios se mantiene fiel. Con la corona mi vida estaba tirada, intoxicada. Ahora tengo la corona de vida que sin el cielo me ha sido entregada. Camar, no quiero gramos, no quiero fama. Deje los bravos y las ramas para predicarle la bata. Camar, deje los vicios y la vulgana. Ahora mi Biblia es un arma y dispara. Mi total ni la engaba, hoy él me puso arriba. Dedicar mi trabajo, pero a nadie se obliga. Con los menaces al tope, que los vecinos digan. Aquí no le paramos hasta allá. Y Cristo siga. Hoy el dominio se olvida. Tan bien que en la calle me encontraba en la ruina. Y sé que es lo que se siente no haya salida. ¡My Biblia! Así que puse atención desde arriba. Clave mi vida ya no es la misma. Tú no púas de ver, acérdate para que rebe el agua de vida. No hay vacuna, pero en la cuna nació la cristofisina. Sana, libera, restaurima, la vida eterna se estará. No viva como nómada, del cielo viene la llamada. ¿Qué se puede cambiar como lo hizo con nosotros? De Jesús soltando, vamos preparando, sabrando a corazones rotos. Y hoy, no pueden parar el propósito. Pues Jesús es el que va conmigo. Usted habla mal, pero eso vio. Él le envidió a usted y a los dominos. No, 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 no está perdido, te lees pa' delante. Júntense con reales y déjete ser un buen sal y desde abajo. Y él me puso arriba a predicar mis trabajos. Pero a nadie se obliga. Volumen hasta el tope y que los vecinos digan. Aquí no le paramos hasta que a mi Cristo siga.